¡Suscríbete al canal! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y un día, un día pareció un loco y todos reímos. Desde lejos es gracioso, hasta que un día sin saber cómo, lo tenés muy cerca y ya es tarde. En estos tiempos se multiplican los discursos que hablan de la libertad, que hay que defender la libertad. Lo que no te dicen es la libertad de quién. Ojo con reír, nunca hay que subestimar, no te descuides, viven esperando. Sé que no crees que anda este discurso acá, muy desde la sombra van organizando, planeando, deseando. Cuidado con comprar, el cruel concepto de la libertad, que nunca es para vos, que toda para ellos. Debemos enfrentar, luchar por los derechos sin parar, cuidar lo conseguido y no hay para atrás, nunca hay que callar.